Toca reivindicar a la militancia como ese héroe colectivo que yo creo que estamos consiguiendo entre todos los espacios, en todas las partes, cambiarlo todo, así que quería reivindicar de una forma muy enérgica y muy profunda vuestro trabajo. Esto va de que nos pongamos en grupito, empezamos a deliberar conjuntamente cómo tenemos que construirnos, cómo nos tenemos que unificar, cómo tenemos que hacer que cada vez nuestra herramienta sea mejor, no solamente en las calles sino también en las instituciones y a partir de ahí construir y seguir construyendo este proyecto colectivo que tenemos, porque con todas las conclusiones que saquemos de este taller y del segundo turno que tenemos vamos a construir un documento que queremos que sea como la biblioteca de participación de Podemos, aglutinando todos los proyectos de intervención social y directa que sirven de ejemplo y de inspiración para todos nosotros en todos los espacios donde estemos, que nos sirva para construir Podemos no solamente de cara a unas elecciones, que también, sino para construirlo de forma sostenible en el tiempo.